¿La feria de Teodosio López? La feria de Teodosio López no se va a abrir. No se va a abrir en tan nada las condiciones. Yo ayer pasé la foto al juez provincial y no se va a abrir. No se puede abrir porque no hay condiciones para abrirla. Veremos otra alternativa que es la que estamos analizando. Otros lugares. ¿En un plazo, Intendente, que, porque, bueno, en la idea de una nueva feria aparece la solución de todos, pero sabemos que hay una emergencia económica de esa familia? ¿En qué plazo usted cree? Como la hay en otros rubros. Les pido paciencia y estamos analizando. Estamos analizando porque no es solamente la única feria ni el único lugar. Nos están pidiendo lugares cerrados, lugares con pisos, lugares con baños adecuados. No cumplen los requisitos. Entonces, nosotros estamos analizando. No voy a dar nombres ahora de lugares, pero sí. La feria de la Verde está trabajando. O sea, está en condiciones, en muchas mejores condiciones, que lo que es Teodosio López. Entonces, por ahí, por eso yo estoy hablando de la nueva normalidad. Volver a habilitar la feria en la circunstancia en que no puede estar habilitada, y que no podía estar habilitada en cierto, porque acá hay una serie de requisitos de una ordenanza. Ahora, si el Consejo quiere cambiar la ordenanza, y arriesgarse, que pongan la firma a ellos, y que cambien ellos, y que ellos autoricen. Porque acá siempre se dijo, ¡Ah, cállate, amigo! De ya, no por eso permite esto. Y ahora resulta que yo soy el enemigo, porque no permito. Yo, como dije, ¿qué más quisiera? Que haya ingresos para nosotros también como municipio. Y resulta que los que defienden ahora son los que supuestamente eran los grandes enemigos. Entonces, acá estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la salud. Y nosotros vamos a priorizar eso. Y vamos a darle soluciones a la gente. Le estamos pidiendo nada más que paciencia, que la semana que viene ya se abre el mayorista, y vamos a mandar fotos, y vamos a pedir que venga el COE acá a analizar algunos clubes. Bueno, lo iba a hablar Gerardo, pero Alberdi, Palermo, Arrieta, lugares donde cumplan las condiciones que tenemos que tener en estas circunstancias. Hasta tanto, vamos avanzando con los feriantes en el periodo de la feria nueva. O sea, tenemos la obligación también de darle alternativa. O sea, la semana que viene, ¿ya se va a abrir mayorista, digo así? No, mayorista será que la semana que viene. Sí. En el predio ese, y hasta tanto, como digo, hay algo que tiene que se va a ir avanzando rápidamente en el cerramiento y todo. Lo vamos a hacer de forma conjunta porque ya manifestaron su voluntad. Así que acá, esto es, digo, más rápido vamos a ir, mientras más voluntad haya. Yo creo que hay mucha voluntad de parte de los feriantes de poder trabajar en una solución definitiva para que, verdad, Libertador tenga de la vez por todas un predio ferial como tienen las otras ciudades grandes, como tenemos que tener a nosotros. Intendente, una más. Y en el caso de los lugares que han sido mencionados, los clubes y demás, ¿en qué plazo hasta que salga, por supuesto, el sitio definitivo para los minoristas? No, estamos trabajando muy rápido. Pero, a ver, es fundamental el empadronamiento. Yo diría al revés. Y mientras más rápido nos empadronemos, es más, yo estoy hablando de la semana que viene y abrimos los mayoristas siempre y cuando se empadronen. Porque hasta ahora tenemos dos personas empadronadas, nada más. Y van a trabajar los que están empadronados. Tienen que tener también ciertos requisitos y nosotros tenemos que decirlo.